Buenas noches a todos, semillas estelares, bienvenidas, bienvenidos una vez más a nuestra reunión semanal. Hoy, como ya ha sido anunciado, tenemos un taller muy especial con Claudia Valderrama y Dayene Spinn. Lamentablemente, bueno, no. Hola. Sí. De Dayene. Pero Claudia. Gracias. Nos va a guiar en esta, en este taller. Ella está preparada gracias a su experiencia, a su conocimiento, bueno, nos va a ir guiando. Para los que no saben, esta noche, bueno, yo estoy sin luz aquí en el área donde vivo. Estoy con velas y lámparas artificiales y con la señal usando mi celular para llevar a cabo esta reunión de esta noche. No fue un impedimento, verdad, la electricidad en esta noche. Gracias a Dios que tomé precauciones al respecto y, bueno, estamos aquí, como dicen, a pie del cañón, trayendo para ustedes la información, trayendo la energía de amor, trayendo esa fluidez de alegría y compañerismo dentro de este grupo. Así que, bueno, quiero darle la bienvenida a todos con mucho cariño. No sé si nuestra invitada, Claudia, ya está preparada. Si me dejas saber, Claudia, por favor. Sí, 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 claro. Ya, lista. Buenas noches. Ok. Ya estamos grabando, no te preocupes. Ahora, tú querías compartir pantalla, querías poner algo en tu... Exacto. Bueno. Ok. Tú me avisas, porque para eso tengo que ponerte como host del... No, ya me habilitaste. Ok. Ya estoy habilitada para compartir pantalla. Ok, bueno. Saludarlos a todos, agradecerles por estar aquí y agradecerle a Alex, como siempre, por la confianza. Como digo yo, poder realizar la labor y la misión y pues poder compartir un poco de la experiencia. Bueno, como siempre, cuando Alex me pregunta si quiero hacer una meditación o quiero hacer un taller, yo les pregunto a los guías, a los maestros sobre qué hablar. Y bueno, ellos, el nombre del taller que me dieron fue el de ¿Quién soy yo? Entonces, aquí yo le doy a aceptar y no me habilitó la función de compartir pantalla, pero no me la deja abrir. Bueno, yo le doy a aceptar y no me la deja abrir. Bueno, yo estoy... Ya va, espérate un momentito. Porque antes sí me estabas... Si tú estás como... Ahí te parece que estás como... Como host o host. Porque... O sea, aquí tampoco yo tengo acceso para... Ahí me dice que la inhabilitaste. Tienes que entonces darle ahí, darle un clic a eso para que lo habilites nuevamente. Oh Dios. ¿Y cómo fue eso? No sé qué pasó, pero continúa adelante. Estamos grabando y no se va a perder nada. Ok. No, pero la presentación es súper importante. Sí, la presentación está en el... Ok, vamos a ver. Espérate un momentito. Bueno, entonces, como les decía, ellos me dijeron el nombre del taller va a ser ¿Quién soy yo? Y cuando yo le transmití la idea a Alex, él me decía, ah, vamos a hablar del yo soy. Y yo le decía, no, vamos. Ellos me dijeron que el nombre del taller era ¿Quién soy yo? Bueno, ok. Entonces, a lo largo de estas dos semanas, mientras he venido recolectando la información, pues por canalización, todo lo que ellos me han ido diciendo y lo que me han ido mostrando y cómo íbamos uniendo las piezas para el taller, pues me fui dando cuenta, pues me fui dando cuenta porque el nombre del taller era ¿Quién soy yo? Sigo sin poder hacer la presentación, Alex. ¿Será que me inhabilitas como, como, me inhabilitas y me vuelves a habilitar? ¿Tú lo puedes hacer? Es que no, no... ¿Tú puedes hacerlo desde ahí? Mira, trata de hacerlo desde ahí, desde tu pantalla. ¿Por aplicaciones? Sí, por las aplicaciones, dices, salte como co-host, porque aquí no me está dando, antes me la daba para yo reclamarlo de nuevo, pero no me lo está dando. Discúlpame un momento, yo llamo a mi hijo para que me ayude. Bueno, me disculpan familia por este inconveniente, fallas técnicas con esta aplicación de Zoom y lamentablemente, bueno, estoy usando mi celular y me limita las aplicaciones. Bueno, tenía antes la disposición de compartir pantalla con Claudia, pero ahora se me fue, no me aparece nuevamente. Y, bueno, estamos grabando, no pasa nada. Ella va a consultar con su hijo para ver si la ayuda. Mientras tanto, bueno, quería compartirles que las cosas se están dando, hay mucho movimiento aquí. En estos días, en este país de Estados Unidos, a nivel político, a nivel de lo que ya sabemos, del ejército, los comentarios, las opiniones acerca del conflicto, lo que está sucediendo ahora en estos momentos en China, ¿verdad? La reacción del pueblo. O sea, hay muchas cosas que están pasando y, aparte de eso, bueno, tenemos los temblores, los terremotos que han sucedido. Han sucedido de mayor escala últimamente a partir de 7.1 y eso está trayendo mucha convulsión a nivel mundial porque se aumentó, como dicen, el calor y se va a seguir aumentando aún más. Y ya lo que se espera para el próximo año es que, bueno, se dé todo, se dé todo lo que está pasando, lo que se ha venido anunciando, los encarcelamientos, los juicios. Se va a mostrar al público, lo que ha estado escondido, la corrupción, la manera como los líderes a nivel mundial han ido engañando a los pueblos. Como la gente se ha ido quedando de una manera ciega, por así decirlo, sin saber, sin entender lo que está detrás, ¿verdad? Como muchos de nosotros ya sabemos. Entonces, esto es motivo de mantenernos en un estado de alerta y un estado de positivismo también. Porque sabemos que lo que se ha ido anunciando de esta disolución de la vieja matriz, de esas viejas propuestas. Entonces, bueno, ahora vuelve otra vez a llenarnos de ese empuje de ánimo, sabiendo de que sí se van a, se están dando las cosas. Y que viene un cambio muy positivo para todos, a todos en general. Entonces, yo creo que ya, ya entró Claudia nuevamente. Hola Claudia, no sé si estás por ahí nuevamente. Ok, Claudia, ya te puse como co-host, ¿ok? Ahora sí se dio. Ahora sí va a compartir su screen. Perfecto. Ya vemos la pantalla, Claudia. Lo que tienes que hacer es tu micrófono, por favor. Ok, Claudia, disculpa. Ahí ya, 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 ya. Listo. Te estaba preguntando si ibas a terminar con lo que estabas presentando. No, no, está bien. Simplemente era para mantener la información al día. Fue corto, ¿verdad? Estaba más pendiente de lo que está pasando con nosotros para llevar este taller. Pero ya, gracias a Dios, todo se niveló. Ya tú estás como co-host. Ya yo estoy controlando la pantalla, recibiendo los que están entrando. Y bueno, adelante, Claudia. Bueno, listo. Vamos a pedir luz y que la energía se nivele en puro amor para que no tengamos más inconvenientes. Bueno, entonces ya les hice una breve introducción de esta presentación. Y también quería decirles que este taller nace de esas observaciones, de esos mensajes, de esas canalizaciones, de observar y oír también a otros divulgadores que están dando información. Y vamos uniendo piezas a través de todo lo que nos va llegando. Pero al final, cada uno de nosotros es el que con su discernimiento va a saber si esta información le resuena o no. No, porque lo que yo les voy a exponer hoy no es una verdad absoluta, es mi verdad y es lo que yo he venido recogiendo. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a desarrollar este taller? Como les había dicho Alex, primero vamos a hacer unas preguntas. Aquí en cada pregunta, si desean participar dos o tres personas dándonos sus respuestas. Luego vamos a hablar de cómo nos experimentamos en la tercera D. Luego vivimos un periodo de transición. Y estamos en este momento conectando con la quinta dimensión y con nuestro yo soy. Entonces, quisiera saber si ya están todos listos. Vamos, o sea, las preguntas es que salgan del alma lo que ustedes piensan y ya. Aquí no es un examen y el que quiera comentarnos sus respuestas, bienvenido. Bueno, entonces, la primera pregunta es, ¿cómo me percibo? ¿Qué pienso de mí? Entonces, vamos a dar dos minuticos para contestar. Gracias. 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 ¿Puedes repetir la pregunta, Claudia, por favor? ¿Cómo me percibo? ¿Qué pienso de mí? Gracias. 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 Bueno, listo. Ya pasaron los dos minutos. ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere dar sus respuestas? ¿Su respuesta? Adelante. Adelante. Adelante, familia, tienen el micrófono disponible para dar respuesta a la pregunta de Claudia. No todos a la vez, por favor. No todos a la vez, por favor. Vamos a ver quién es ese primer valiente, esa primera valiente. ¿Ariana? Ok. Sí, aquí voy. Me considero emprendedora y abierta a cosas nuevas. Ok. ¿Qué más? Yo, me le envío. Bueno, yo escribí. Me percibo como una persona ya espiritual. Y me considero, pienso que soy valiente y estoy en confianza. Ok. Eduardo. Hola Claudia, hola a todos. Hola Eduardo. Yo me percibo, yo me percibo desafiado en expansión. Me percibo que cada día estoy trascendiendo más, más límites. Hoy me surgió algo que es como que estoy cansado de luchar la cosa solo. Y me preguntaba yo, bueno, ¿qué estoy luchando? Pues también eso es una mirada, un punto de vista, ¿no? Tanto cambio y tanto desafío solo. Es como eso. Y de otra parte de mí me percibo incomprendido por el mundo, claramente. Y me siento cada vez con más claridad y con más fuerza. Ok. Bueno. Entonces, ahorita vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Cómo me perciben los demás? ¿Y qué siento yo que ellos piensan de mí? ¿Qué piensan de mí? Si me lo han expresado en alguna ocasión. ¿Qué piensan de mí? Hola. 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 Buenas noches. Bueno, yo quería primero opinar sobre cómo me percibo y qué pienso de mí. Ok. En esa parte, pues cuando uno dice cómo me percibo, pues hay tantas formas en las cuales uno se percibe. Y al hacerse esa pregunta llegan demasiados, como en ese árbol que hay tantos esquejes. Entonces llegan muchos esquejes en pensamiento, como te percibes de esa manera integral, por muchos lados. Porque generalmente lo que, una vez me hago esa pregunta, lo que percibo es esa luz que brilla en mí hacia dónde se enfoca, ¿sí? Es como me percibo, sé que tengo una luz dentro de mí que es la que me indica muchas cosas, pero se enfoca en muchos ámbitos. Y uno de ellos considero que es importante resaltar esa parte que me hace feliz a mí y que me proyecto hacia los demás, ¿sí? Entonces, si me hubiera hecho esa pregunta antes, cuando de pronto no estaba en este camino, no sé qué me hubiera parecido, pero ahora mismo me aparece eso. Ok. ¿Y qué pienso de mí? Pues pienso que es un mar de cosas las que hay en cada persona y en el caso particular considero que eso que pienso de mí es más lo que siento de mí o por mí que lo que yo llegue a pensar. Entonces, pienso que debo más bien integrar ese pensamiento a mi corazón, traer ese cúmulo de pensamientos de mi mente a mi corazón para darles mejor orientación. Gracias. Ok, a ti, gracias. Bueno, ya quienes quieren participar en la segunda respuesta, con su segunda respuesta de cómo me perciben los demás y qué piensan de mí. ¿Quién desea participar? Como dice Alex, no todos a la vez. ¿Omayra? Bueno, yo pienso que los demás me perciben como una persona espiritual y buena persona. Y no es de mí que creo como en cosas raras. Ok, perfecto. Ok, ¿quién más desea participar? Hola Claudia, yo. Hola. ¿Cómo estás? Hola Mónica, bien, gracias. Hola. Sí, quería participar en esta porque me parece gracioso lo que escribí. Porque de pronto las personas me perciben como una persona muy extrovertida y muy sociable y todo. Pero en la pregunta anterior, ¿cómo me percibo? Me percibo como una persona tímida y una persona introvertida. Entonces, por eso me parece como gracioso esa parte. Y yo, bueno, a participar en esta porque es justo lo contrario de cómo yo misma me percibo. Yo sí me percibo como una persona colaboradora y espiritual, compasiva. Eso sí lo ven las personas también de mí. Pero si soy una persona tímida o por lo menos así yo me veo y me considero y una persona introvertida, pero las personas ven lo contrario. Pero es porque me tiro al charco cuando toca. Dale la valentía. Sí. Ok, me identifico. Bueno. Pasando a la tercera pregunta, ¿qué sentimientos les generan? O sea, de acuerdo a lo que ustedes respondieron antes de cómo se perciben y cómo los perciben los demás, ¿qué sentimientos les generan a ustedes? Bueno, voy a darles minuto y medio. Ok. ¿Alguien más? ¿Quién más quiere dar su respuesta? Aperad, dos minutos, Alex. Ok. 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 Y. Bueno, listo. Ok. Bueno, no sé si alguien levantó la manito por ahí. Puedes verla, Claudia. Bueno, yo tengo una respuesta en lo personal que todo lo dicho anteriormente, la primera y la segunda, me lleva a expresar hacia mí mismo un sentimiento de esperanza hacia el futuro, sabiendo que esas herramientas, esa manera de cómo me ve, cómo me percibe, me siento optimista, en confianza hacia el futuro. Ok. ¿Omaira? Yo siento tranquilidad. Siento que estoy en el camino. Pero me siento como más bien atrás. No me siento muy avanzada. Me gustaría como avanzar más. Y en general me siento feliz. Ok. ¿Alguien más desea participar? Yo, Claudia. Eduardo. Eduardo. Bueno, yo me siento por un lado libre, muy libre de muchas cosas que antes eran complejas, pesadas, que me confundían, me quitaban energía. Me siento sobreexigido por los cambios, la velocidad de los cambios. Me siento cada vez más inspirado y también cansado en mi cuerpo y en mi dimensión emocional. Pero a la vez me siento capaz, seguro, me siento satisfecho. Y en un sentido como con entusiasmo de que una parte de mí tiene dudas, ¿no? Pero otra parte de mí tiene mucho entusiasmo de ver cómo las cosas se están moviendo también. Así me siento. Ok, gracias. Bueno, ¿alguien más nos querrá su respuesta o pasamos a la última pregunta? Bueno, la... Ah, no, María Nubia ya participó, ¿verdad? Sí. No, pero ahorita, yo voy a hablar. Ah, ok, qué pena. Gracias. Buenas noches igual para todos que no los hagan saludar. Buenas noches. Pues a ver, yo con la primera pregunta, yo me siento, yo soy una persona muy, muy abierta y dada a compartir todo lo que sé, lo que aprendo, lo que tengo. Soy de mente muy abierta también, pero yo soy muy fuerte, muy, muy drástica en mis cosas. Cómo me perciben los demás, según ellos, amorosa, sincera. Yo soy, obviamente soy, me siento muy humana. Y lo que me genera esto es alegría, una alegría inmensa, una satisfacción y me gusta la capacidad que tengo de poder ayudar con esperanza a la gente. Lo único. Gracias. Gracias a ti. Sí, bueno, listo. Entonces, la última pregunta que desean hacerles es, ¿qué quiero en esta vida y para qué? Wow. Un poquito profunda, ¿no? Cortica. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, sí, ya hay alguien que tenga su respuesta y quiera. Ah, Teresita. Adelante. Oh, qué bueno. Teresita, te escuchamos. Teresita, tienes que abrir tu micrófono, Teresita. Ok. Bueno, no sé, no sé. Sí, no sé por qué lo tiene abierto, pero no la estamos escuchando. Ok. Bueno, aquí, Liliana. Adelante, Liliana. Bueno, ¿qué quiero en esta vida? Quiero servir. ¿Y para qué? Pues, como para cumplir mis metas. Creo que a eso vine. Muy buena la respuesta, ¿eh? Bueno, familia, anímense. La pregunta está, la última está corta, pero profunda. Teresita, sí, ya te escuchamos. ¿Ya me escuchan? Sí, Teresita, ya te escuchamos. Sí, ahora sí, Teresita. Adelante. ¿Qué quiero en esta vida como recuperar mis capacidades, recuperar mis dones para orientarlos al servicio de la humanidad? Ok. Y por último está Omaira. Yo quiero subir la vibración. Yo quiero vibrar en 5D. Y deseo el bienestar para mis hijos, mi familia y toda la humanidad, ya sea que estén en 3D o en 5D. Gracias, Omaira. Muy buena. Sí, muchas gracias. Claudia, te habla Gerson. Hola. Cuando dices que quiero en esta encarnación, es cumplir mi propósito bálmico. ¿Y para qué? Para trascender, para no regresar a este 3D. Seguro que ya no estás ahí. Qué interesante. ¿Alguien más quiere responder? ¿Qué quiero en esta vida y para qué? Ok. ¿Alguien más va a responder? ¿A compartirnos su sentir o? Continuamos. Bueno, yo quisiera opinar. ¿Qué quiero en esta vida? Bueno, yo quiero completar esta misión que se me ha dado y del propósito para qué? Para que todos seamos libres en este planeta Tierra tan bello, lleno de tantas riquezas, único en el universo. Y en verdad, desde niño ha sido mi fascinación ese propósito. Y creo que estoy encaminado. Me gustó mucho lo que dijo Gerson León anteriormente, que está también buscando esa meta, ese propósito. Me parece muy positivo. Gracias, Claudia. Ok. A ustedes. Bueno, Alex, entonces, si tú me haces el favor y silencias los micrófonos. Ok. Y ahora les voy a contar el porqué de las preguntas. Porque vamos a hacer un recorrido. El mensaje que ellos me dieron fue, vas a hacer la exposición así, porque a través de este recorrido, ustedes van a observar cómo han avanzado. Ya ninguno es como éramos ni el año pasado, ni hace dos años. Independiente del nivel en que podamos sentir que vamos, como nos dijeron ahorita, que unos van más atrás, que me siento que no voy a un ritmo muy adelantado. Eso no tiene nada que ver. El caso es que cada uno a su ritmo va avanzando. Y ellos, parte del mensaje en esta presentación es felicitarnos por todo lo que estamos haciendo cada día. Bueno, entonces, proseguimos. Y ellos me dijeron, bueno, vamos a hablar de cómo ustedes vivían la experiencia en la 3D. Nuestra personalidad, y parte de las preguntas también va encaminada a esto, porque nuestra personalidad y nuestras creencias se fueron forjando a través de la religión, de la educación, de los estándares sociales, familiares, y esto nos creaba un deber ser. O sea, nos fuimos desarrollando a partir de todo lo que recibíamos del exterior. Actuábamos desconectados de nuestras emociones, ya que ellas eran el reflejo de todo lo que pasaba afuera. Todas las circunstancias que nos rodeaban cada día y esas emociones a veces eran descontroladas y nos desquitábamos muchas veces con los demás. Cuando no podíamos lograr algún desafío, siempre buscábamos un culpable. Es que es culpa del gobierno, es que es culpa de mi jefe, no, eso es culpa de mi hijo. Siempre había un culpable. Y también entrábamos en el modo víctima, porque al darle ese poder al otro para yo no poder realizarme, entonces entraba en ese modo víctima también. Estábamos totalmente desconectados de nuestro poder personal, porque siempre el poder se lo entregábamos a otro, seguíamos a un otro. Jefe, político, bueno, el que nos hablara bonito al oído y nos hablara de lo que queríamos escuchar, a ese era el que seguíamos. Nos dedicábamos a juzgar a los demás, a criticar. Y también siempre estábamos a la defensiva. O sea, cuando conversábamos con alguien, ni siquiera, bueno, ni siquiera no, muchas veces no estábamos colocando atención a lo que esa otra persona nos estaba hablando, porque siempre estábamos, era pensando en qué íbamos a responder, cómo le íbamos a responder a ese otro. Estábamos desconectados de nuestro cuerpo. No teníamos la información de todo lo que era nuestro cuerpo. Todo el mecanismo que sabemos que tenemos ahora, en ese momento no lo teníamos. Y ellos me decían que teníamos, era como esos cuidados básicos, bueno, sabíamos que teníamos que bañarnos, que cuidarnos un poco la piel, que comer, entre comillas, sano, porque realmente no comíamos muy bien. Y que nuestro cuerpo se había vuelto como parte, era como nuestro adorno también. Porque muchas veces, cuando ya empezábamos a hacer ejercicio, y siempre era con el fin de como que este cuerpo fuera mi carta de presentación. Entonces, buscábamos que fuera un cuerpo súper bonito, pero para que fuera visto por los demás. La identificación ante la sociedad estaba en los logros que yo tuviera, ya fuera con una carrera, con una empresa. De hecho, las personas cuando se presentaban, daban su nombre y decían, yo soy médico, yo soy abogado. El estatus nos lo daba muchas veces ese, o sea, como entre más dinero, más propiedades, lo que yo pudiera mostrar, eso era lo que me daba más estatus ante la sociedad. Con el dinero, manteníamos una dualidad, porque si bien el dinero era lo que representaba esa importancia entre los otros, nos daba estatus, también teníamos creencias limitantes acerca del dinero, que el dinero corrompía, que el dinero era sucio, que, bueno, teníamos muchísimas creencias limitantes también con el dinero. Y otra creencia que teníamos con respecto al tiempo, porque algo que tenemos un cambio ahora es acerca del tiempo, y siempre nos dijeron que el tiempo era oro, o sea que si no te dedicabas a trabajar y hacer y hacer y hacer para poder obtener ese dinero, pues no, nunca lo ibas a conseguir, nunca ibas a ser nadie en la vida. Y nos volvimos esclavos de ese sistema, porque nos dedicamos fue a cómo buscar el dinero, entonces siempre estábamos pensando que nos faltaba, que había que conseguir más, y teníamos que estar haciendo y haciendo y haciendo. Bueno, entonces, antes de pasar a la transición, ellos me dijeron, siempre estaban buscando afuera algo que les brindara algún bienestar, que les brindara paz, tranquilidad, pero todo era momentáneo, porque lo encontraban, lo disfrutaban, pero cuando eso que nos daba esa paz y esa tranquilidad se desvanecía, o ya no estaba, ejemplo, me iba de vacaciones, la pasaba muy rico durante las vacaciones, estaba relajado, estaba en paz, pero al momento de regresar de las vacaciones, volvía nuevamente a caer en el estrés, en la angustia. Y también algo que me recalcaron en esta parte, era que esos estados de angustia y de miedo, muchas veces nos hicieron caer en los excesos, ya fuera en excesos de alcohol, de droga, de comida, siempre estábamos buscando algo para poder escapar, siempre estábamos esperando que fuera el otro, el que resolviera la situación, que me dijera lo que yo deseaba oír, y aquí me decían ejemplos, el gobierno, la pareja, los hijos, el vecino, el compañero de trabajo. Nos manejábamos desde la mente y no desde el corazón, o sea, la que comandaba nuestra vida era la mente. Ok, llegó para cada uno de nosotros un momento de quiebre, ese momento donde la vida ya empieza a no tener sentido y nos empezamos a hacer preguntas. Y con ello van llegando las respuestas, entonces empezamos a conectar con nuestra sanación, nuevas alternativas de sanación en la parte médica, empezamos a buscar medicina alternativa, empezamos a buscar medicina alternativa, empezamos a buscar medicina alternativa, empezamos a recibir información de cómo integrar conceptos nuevos acerca de nosotros mismos y de la realidad. Empezamos a reencontrarnos con nosotros al aparecer esas herramientas que nos hacían conocernos y empezar a conectar con nuestro ser. Aquí ya empezamos a comprender que no todo está afuera, que parte de lo que yo vivo cada día está dentro de mí y que yo empiezo a conectar con ese ser creador. Empezamos este viaje interior a mirarnos desde ese punto de vista mental, físico y espiritual. Y nos empezamos a encontrar con una gran verdad y que no sabíamos o no la habíamos integrado de una manera consciente. Porque si bien cuando alguien trascendía decíamos que era el alma la que partía y que el cuerpo se volvía cenizas, como que uno no integraba que éramos el alma expresándose a través de este cuerpo. Nos manejábamos desde la mente y bueno, trascendimos y el alma se fue y ya. Pero no éramos conscientes de que esa alma se estaba expresando a través de este cuerpo. A medida que vamos en nuestro camino de sanación, vamos conectando cada vez con más información, empiezan a despertar nuestros dones. Empezamos a conectar con las energías, con nuevo conocimiento. Voy a silenciar por aquí. Ok, gracias. Nuestras creencias empiezan a cambiar. Ya las creencias son a partir de lo que experimentamos, no de lo que nos están diciendo y lo que nos están hablando. Porque ya algunas cosas nos resuenan, otras cosas no nos resuenan. Las personas también empiezan a cambiar. Entonces nuestras creencias van cambiando poco a poco. Y puede ser que lo que yo creía hace un año y me resonó y me sirvió, hoy en día se ha ido transformando y ya no es la misma creencia de hace un año. O sea, vamos, las creencias van evolucionando también. No eran como esas creencias que eran como tan estáticas y nos mantenían como era eso y era eso y ya está. En este periodo intermedio nos enfrentamos a grandes conflictos internos. Porque por un lado podemos ver una nueva realidad, una nueva manera de sentir, de pensar, pero todavía nos encontramos rodeados de personas que no han podido avanzar en el proceso y no podemos muchas veces conectar. Y ellos no conectan tampoco con nuestra nueva manera de pensar y nuestra nueva realidad. Entonces sentimos que nos estamos moviendo todavía en esos programas de la tercera dimensión y estamos en esa dualidad porque muchas veces son seres queridos, personas muy allegadas, las que todavía se encuentran lejos de estas creencias, de este cambio y tenemos ese choque, tenemos todavía esa parte del sentimiento que queremos que ellos avancen, pero si no lo hacen, bueno, eso nos sigue afectando en nuestra parte emocional. Seguimos avanzando, integrando y vemos como cada vez más todo lo que fuimos aprendiendo y para lo cual fuimos trabajando en nuestro ser, se va materializando. Esto que empezamos a escuchar nosotros hace tres años atrás, en este momento, como decía Alex, se empieza a materializar. O sea que eso que vivíamos hace tres años, hoy en día ya no lo es. Dejamos de buscar afuera y comprendimos que todo estaba en nuestro interior. Empezamos a conectar con ese amor propio y a partir del amor propio empezamos a conectar con todo lo que me hace bien a mi ser. Entonces, lo que me hace bien a mí no es lo mismo que le va a hacer bien a David, o a Liliana, o a Teresita, o a Alex, o a Ida. Todos somos diferentes. Aquí también podríamos hablar de nuestra misión y nuestro propósito de vida y como todos venimos con una labor diferente, entonces las herramientas con las cuales vamos a conectar, pues van a ser diferentes para cada uno de nosotros. En este periodo empezamos a conectar con más paz, con más alegría, como lo estaban diciendo, más tranquilidad. Y ahora vemos cómo nuestra realidad transcurre de una manera muy diferente a la de otras personas. Y algo muy bonito que retomamos cuando empezamos nuestra, esta transición fue la reconexión con el planeta. El darnos cuenta que veníamos a algo más que a tener estas experiencias. Venimos a hacer este trabajo con Gaia. Somos parte de este proceso de ascensión del planeta también. Y junto con ella, nosotros también nos estamos reconstruyendo. En la tercera dimensión, estábamos totalmente desconectados del planeta, no desde el punto de vista que la naturaleza no nos gustara y la disfrutáramos, pero no la sentíamos realmente porque no sabíamos cómo escucharla. Aquí estamos aprendiendo a escucharla. Aquí estamos aprendiendo a escuchar la naturaleza, a comunicarnos con ella, a sentirla. Bueno, aquí, cuando terminamos nuestro proceso de sanación, o también podemos seguir, muchos podrán seguir en su proceso de sanación, seguimos integrando, seguimos soltando. Bueno, con todo lo que hemos hablado, sabemos que también estamos sanando vidas, vidas pasadas. Entonces, bueno, pero ya la carga con que habíamos llegado a este momento, ya es muchísimo más liviano, ya nos hemos desapegado de muchas cosas, hemos disuelto creencias y seguimos avanzando. Entonces, me pareció muy bonita la fecha también con la cual se está haciendo este taller, porque nosotros acabamos de pasar el portal del 22, del 11 del 2022. Y ahí, en ese portal, fue cuando el cielo abrió, digamos que una nueva puerta para que nosotros empezáramos a conectar con esa luz del espíritu, que es mi yo soy. Yo aquí les voy a leer un mensaje, que fue el mensaje que ellos me entregaron para este taller. Se los quiero leer porque es para ir explicando acá las diapositivas. Bueno, entonces los ángeles me dijeron lo siguiente. ¿Quién soy? Eres una conciencia experimentándose. Eres el observador de la gran conciencia. Ser el observador de esa gran conciencia es desidentificarse de los roles. Por ejemplo, ser mamá, angeóloga, contador, abogado. Desidentificarse de las emociones y los pensamientos. Liberarse de las religiones, porque tu conexión es directa con la fuente. Ellos aquí me hablaron de algo, me decían, el rosario es una herramienta. Los decretos son herramientas para conectar con la gran conciencia. Y ellos lo que me explicaban era que cuando estábamos en la tercera dimensión y nosotros rezábamos, orábamos, pedíamos, todo era hacia afuera, esperando ser escuchados. En este momento podemos conectar con la oración, con los decretos, hablar directamente con Dios. Y sabemos que esa conexión va desde nuestro corazón hacia Dios. Somos nosotros los que estamos moviendo esa energía para conectarnos con la gran conciencia, con la fuente. El creador disfruta su creación a través de ustedes. Cuando cocinan, cuando dan un abrazo, cuando transmiten amor. Dan desde el amor. El creador se está regocijando. Y a partir de este mensaje empiezan a llegar más señales e informaciones. Yo no sé si ustedes recuerdan, en una luna llena, yo coloqué una foto donde se había formado el ojo de Horus. Eso fue hace unos meses atrás. Y a partir de allí, la información que empezó a llegar era cómo todo entraba por los ojos. Y en la última reunión, creo, Carlos nos habló cómo él hace el ejercicio. Yo también lo hago. De observar el sol, ya sea al amanecer o al atardecer. Porque la información entra por los ojos, que es uno de nuestros sentidos. Pero como hablamos el día de la meditación, o nos habló Alex el día de la meditación, Toda la información entra a través de todos nuestros sentidos. Ok. Cuando ellos me hablaban en el mensaje de desidentificarnos de absolutamente todo, me decían desidentifíquense de la raza, de la profesión, de los roles que ustedes juegan y de las creencias religiosas. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a salir de una vez por todas de la dualidad. Salir de la mente y conectar desde el corazón. Otra de las informaciones que me llegó acerca de las emociones. Y aquí no sé si alguien ha hecho el taller de un curso de milagros. Y si no, se los recomiendo que empiecen a hacer el taller de curso de milagros. Porque realmente es una herramienta que dejó el Maestro Jesús para este momento. Y hoy en día lo comprendo. Porque si bien hace unos años, porque yo empecé a hacer el taller, sí, uno hace todos los ejercicios y le va ayudando a romper a uno muchas creencias. Hoy en día comprendo por qué. En este taller, él nos enseña precisamente a eso. A el primer ejercicio que nunca me puedo olvidar es mirar un objeto y decir, eso no significa nada para mí. Y el segundo ejercicio era no darle una connotación a eso que yo estoy observando. Entonces, aquí para comprender cómo es que nosotros recibimos esa información y qué genera en nosotros la información. Entonces, esa información puede ser positiva o negativa, dependiendo lo que yo esté recibiendo. Yo puedo observar una flor, una flor muy linda, y entonces me da alegría, ese aroma también me llena, me da paz, me llena de armonía. Pero, si yo veo una imagen de un accidente, entonces, ¿qué me produce esa imagen? Me puede dar miedo, me puede dar dolor, ese sentimiento de tristeza. Ok, entonces ellos dicen, para salir de la dualidad, tenemos que empezar a desidentificarnos de esas emociones, porque esas emociones no somos nosotros. La emoción está para observarla. Esa emoción la observo y la envío al creador, porque es él el que está recibiendo esa información. La suelto y ya no queda grabada en mí. No dejo que la emoción sea la que me maneje. Aquí también comprender que nuestro cuerpo, que es nuestro vehículo, tiene toda la tecnología para poder nosotros conectarnos con la fuente, con los seres de luz, con el universo entero. Y a medida que empezamos a trabajarlo más, vamos obteniendo más información y vamos conectando mucho más alto. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Me parece interesantísimo todo, cómo ha ido fluyendo los pasos. Gracias. Bueno, ok. Otro concepto que es importante porque el Sol Quimaya nos habla de él y es un concepto muy bonito, es como ya el tiempo no es oro, sino que el tiempo es arte. ¿Por qué? Porque somos creadores. Somos los creadores de esta realidad. Nos expresamos a través de todas las experiencias, expresamos esa creatividad a través de las experiencias que estamos viviendo. Entonces, ya no estamos buscando que todo sea con un valor. No, queremos expresar lo que tiene nuestro ser en nuestro interior. Aquí ellos me decían, ¿Cómo conectas con tu yo soy? ¿Cómo es la conexión con mi yo soy? Y me decían, cuando tú conectas con tu espíritu, estás conectando con la pura esencia divina de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu fue esa chispa que salió y se fue, bueno, fragmentando, fragmentando esa chispa hasta que nuestro espíritu, el alma, nosotros. Son observadores de esa conciencia divina que se experimenta, observa y disfruta su creación a través de mí, de cada uno de nosotros. Me desidentifico de lo externo, de las emociones, de mis pensamientos, de lo material. Hoy encontré una imagen con este escrito y me pareció muy bonito. Dice, el fin del sufrimiento se da cuando aceptamos la situación. No es la situación lo que te hace sufrir, sino la interpretación de la situación. Es decir, tu pensamiento y el sentimiento que te genera. O sea, algo que ellos me recalcan mucho es que somos nosotros mismos los que estamos creando la dualidad. Cuando hablamos de el otro que no está consciente, de el otro que no ha despertado, o seguimos colocando la atención en el político, en lo que está pasando afuera, o lo que está pasando por la religión. Entonces, ahí seguimos uno creando dualidad y seguimos entregando nuestro poder personal. ¿Por qué? Porque nosotros somos, o sea, lo que ellos desean en este momento porque ya estamos en otro nivel, hemos pasado a otro nivel. Y ellos lo que desean que integremos es que somos esa expresión de la gran conciencia. Y la gran conciencia solo se expresa desde el amor, se expresa desde la abundancia, desde la alegría. Desde allí se expresa la gran conciencia y nosotros somos esa expresión. Todos los que vamos avanzando en este camino, como me pareció muy bonito también lo que dijeron en la última pregunta, es conectar con esa misión, con ese propósito, porque eso fue lo que vinimos a entregar. Y esos son los dones que nos fueron entregados para compartirlos con los demás. Comprender que aquí todos somos maestros, somos estudiantes y todos estamos aprendiendo de todos. Y entonces ellos me decían, ok, tú te paras frente al espejo, tú te ves, te ves en tu cuerpo físico, pero tú no estás viendo todo lo que está atrás tuyo. Están todos tus cuerpos etéricos, está esa conexión con tu yo soy. Y no estás viendo cómo esa información de tu yo soy está bajando a ti para que tú la expreses desde el amor. Y es aquí donde nosotros debemos conectar con nuestro corazón, porque es por medio de él, de ese corazón crístico que estamos despertando, que nos está llegando la información y es esa información la que nosotros estamos irradiando. Aquí les quise hacer este resumen en este cuadro y aquí yo les quiero confesar que realmente cuando yo pensaba en la tercera dimensión, sin decir pues que yo ya estoy en la quinta ni en la cuarta ni nada, pero bueno, como todos ya hemos caminado, la tercera dimensión se sentía pesada, bien pesada. Y como vemos ya, y como lo dijeron ustedes antes, sí, ya podemos vivir más tranquilos, con más alegría, conectamos, nos conocemos, nos hemos mirado. algunas personas todavía sienten que los afecta lo que les puedan decir los demás. Y en ese punto ellos también me recalcaban y me decían siguen cayendo, siguen cayendo en esa dualidad. Me decían porque tú no eres ese comentario, tú no eres eso que cree esa persona de ti, tú eres la expresión de la gran conciencia y el mensaje final es ese, algo que ellos quieren que nosotros ya integremos en nuestro ser es que somos esa expresión de la gran conciencia que vinimos a entregar esos dones y talentos como les decía que estamos ayudando a Gaia en su proceso también de transición y que vinimos a ser felices que cuando conectamos con con esa sabiduría con esa guía de sentir que somos como dicen Dios entonces ya vivimos solamente en alegría por aquí tenía algo que me dijeron a lo último bueno pasamos como les decía pasamos de esa dirección de la mente a que nos dirija nuestro corazón crístico me decían sentir discernir estar en presencia y tener fe en el proceso y recordar que el yo soy es la expresión de la gran conciencia amor incondicional a través de cada una y de cada uno de ustedes que no estamos separados entre nosotros porque nos une una gran red de energía aquí en el planeta y con el universo entero entonces hoy este era el mensaje que quería traerles en este taller darles las gracias enviarles mucha luz y amor muchas bendiciones realmente como todo en este camino todas las informaciones las hemos tenido que integrar poco a poco y esta pues como les dije al principio es la información que yo he recibido y bueno ya cada uno es libre de discernir si le pertenece o no le pertenece bueno gracias Alex gracias a ti Mónica muy especial tu taller wow de verdad que me gustó mucho la fluidez de los puntos que nos mostraste o sea es muy patético la transformación y los cambios que hemos vivido a través de este proceso y de verdad que me gustó espero que el resto del grupo tenga la misma opinión quiero dejarles saber que los milagros todavía no ocurren yo estaba preocupado porque la batería del teléfono se me está muriendo y encontré me acordé que me habían regalado un cargador pequeño y cuando lo agarró de la caja yo lo había cargado pero tenía tiempo no lo usaba y me dio una carga mínima y me ayudó a terminar el taller junto con ustedes esta noche así que estoy ya con 20% en mi en mi teléfono pero ha sido maravilloso escucharte una vez más Claudia de verdad sentí esa energía de amor de esa conexión que los ángeles que te guían quieren transmitirnos en esta noche y en verdad estoy muy agradecido por la fluidez de la energía y los milagros que han ocurrido porque a pesar de que no he tenido luz no me cohibí no me inaniví de pensar otra cosa sino no ese show ese programa va y bueno hemos logrado la meta esta noche le doy gracias a todos por su presencia por su energía por su solidaridad y apoyo verdad cada vez a nuestro grupo de semillas y más allá así que bueno con mucho amor le deseamos feliz noche gracias Claudia muchas gracias muy lindo el taller muy bonito muchas gracias muchas gracias hermoso todo sí bueno muchísimas gracias a ustedes si bueno si éramos tres participantes ah que no es tan interesante gracias Claudia gracias un abrazo a todos muchas gracias excelente gracias Alex muchísimas gracias feliz noche buena semana para todos bueno muchas gracias Claudia un abrazo felicidades Alex gracias también para ti gracias a todos bendiciones la pasen bien nos vemos el miércoles tenemos una meditación muy especial el miércoles el miércoles tenemos una meditación muy especial espero todos se unan y bueno que el cuarto se llene bendiciones que sueñen que sueñen con los ángeles felicidades gracias muchas gracias muchas gracias chao chao gracias